Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 21 de la Comisión de Felicia de Desarrollo Liberal. Hoy, jueves 8 de julio del 2021, siendo las 3.32, que son 15.32. Convertir a nuestro secretario en el pase de asistencia. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hacer el pase de asistencia. Víctor Samuel de la Torre Fernández. Presente. Blanquecena de la Torre Carrojal. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. No. Blanquecena. Verte Elena Espinosa Martín. Presente. José Antonio Lucera González. Sí. No, no. El informo, estamos tres en los cinco, por lo cual existe coro negar para dar continuidad a nuestra comisión. Para votar el punto número uno, que es el registro de asistencia, nos repasamos al punto número dos, que es la aprobación de la orden del día. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, asiento relacionado al camino de la Santa Cruz o Podemos de Haceres. Punto número cinco, asiento relacionado al camino de la muralla. Punto número seis, punto varios. Punto número siete, cláusula. Iniciar a su orden, aprobar la orden del día porque la matriz de la mañana se mantiene. Aprobado. Empezamos al punto número cuatro, que es asiento relacionado al camino a Santa Cruz. Muy bien. Comentarles de este camino, que es que tiene algo de tiempo, que no se le ha dado mantenimiento, entre comillas, ¿por qué? Porque la maquinaria, a toda máquina, ha estado atendiendo diferentes caminos y diferentes delegaciones, entonces el tiempo se ha ido moviendo y no se ha alcanzado. Se le pidió apoyo a obras públicas, por ejemplo, se ha hecho una mano muy leve, nada más para afinar. Sí, sí. Y bueno, la maquinaria, a toda máquina, no me recuerdo, no me haces tú más de cúmimo, finales de mayo y cúmimo del 2019. Y ya por ese camino, ya no le ha dado mantenimiento, no se pudieron. Y bueno, la compuesta es un punto de acuerdo nada más para enviarle... ¿La petición? La petición a desarrollar el concepto también. Este camino en calidad es urgente, que tiene unos hoyes, por lo que sí, más o menos, más o menos, más o menos materiales. Ya se tiene material, este vecino ya se acomodaron, por lo pronto, 35 viajes de forma virtual, me dijeron que hayamos trabajado, que ese sistema no han metido documentos. ¿Solo se necesita la maquinaria? Nada más se necesita, por lo menos, la moto y el camión, para poder atender este asunto, que sí, por eso lo voy a hacer manejar como... Entonces, sería como acuerdo, pasarlo para la policía. Enviar oficio a la Comisión de Desarrollo Rural, a la policía, perdón, al consejo. Al consejo. Al consejo y a la... ¿Qué es? ¿Es dirección? ¿Qué es? ¿Qué es dirección? 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 Para que se le dé atención. Entonces, es como calidad del efecto. Exacto. Para que se le dé atención al camino, a salvo. ¿Qué es dirección? ¿Qué es dirección? ¿Qué es dirección? Así, tan cual, es muy sencillo, igual ya nada... Comparar con el cliente, para que se le dice el tema. Ok. Entonces, quienes se puedan aprobar el acuerdo, como ya se expuso, que lo manifieste a la actividad humana. Ok. Entonces, aprobado que se tiene al concepto de la arquitectura de desarrollo rural, ¿sale? El punto número 5, que se refiere al camino de la coralla. Bueno, la coralla, ese tiene una parte de Pedrago, que es la carretera 316, que es la que va a dirigir de Tepatichona, San José de Gracia, donde está una nueva propaganda, el restaurante Uraya, donde va a la derecha, pasas el río, y en la loma alta, hay una Y, esa ciudad izquierda, pero vamos hacia los ausos. Ah, ya sé. Ahí pega el cerrito, por la parte de atrás. Ahí, cuando estuvimos revisando los caminos, y recuerden, ese trato, yo pasé la caminante, la, no sé si la parte de atrás, bueno, acá está algo alta, es 4x4, no es una todoterrena, es más o menos compacta, pues, pero había unas piedras altas, y pues de hecho sí pegaba la caminante, no tenía ni esquivando, así iba bien, ya pensaba, está en nuevas condiciones de caminos, y tiene desde que lo revisé, que fue, también 2019, creo, no me equivoco, para finales, cuando estaba presentado, noviembre, diciembre, 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 y ahí, ¿cuánto? 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 Ahí vienen, en 50 viajes, habrá que ver, a lo mejor, los puntos más críticos para que pueda pasar, justo en el temporal de lluvia, y luego los camiones, a ver si pueden entrar hasta el punto, porque, desde la pura higuera, están aquí las altas, el abuelo y los caminos, y, obviamente, se necesite desviar a mano en algún punto para que no se lo lleve. Así, habrá que revisarlo, este, tiene también su tiempo sin atención, y, bueno, que no se lo lleve como agente, pero sí para que no se hagan dentro de un cuarto con consejo, y ya va a... Yo traigo otras solicitudes que tenemos, según para el consejo, que no se han reivindado. Ok. Si estamos en un punto, ya estamos en un punto. Ah, claro, claro. El chifre se lo propone. ¿Querían que ya les acabamos de todo? Entonces, igual, sería el mismo procedimiento, turnar al consejo y a la infraestructura de desarrollo rural, el que se le haya dicho, pero no con la... La calidad del cliente, sí. Ok. Muy bien, para tomarla en cuenta y turnarlo... Tengo un punto de pregunta. Ok, ya. ¿De ahí de camino a la morida también se cuenta como que se pueden traer? Sí. Ah, perfecto. Y sería lo mismo, los camiones y la moto, y eso. Sí, esperemos a ver si, en su momento, yo les había comentado del consejo, que no juntaran a la máquina, porque si van a hacer ruas, y creo que fue lo que pasó, no había material, máquinas paradas y bueno, demás. Creo que pasó un poco de, no sé si, de realización o... Pues no había falta de camiones para atender, porque no había material y las máquinas, pues hasta que no lleguen materiales. Entonces, nos traen este camión, pues se atarraban a hacer ruas netas, pero pues no llegaba la materia, entonces cada otra vez estamos ahí. Entonces, hay algunos camiones no... Creo que no son suficientes por las distancias, si hubiera falta de material cercano, y también que estuviera muerto, porque... Sí, tenemos que ver cómo le hacen para manejar, los mismos camiones de aquí, pero no como nosotros. Los camiones de... Incluso si hablamos, nos apoyaba ahora, todo el casamiento de los camiones, y ya nos quedamos en el desarrollo urbano. Y ahí van a más de ellas, ¿dónde? Los camiones de... Se quedaron un parco de allá, y luego a... Al punto, entonces, casi normalmente, avanzábamos y ya, pues... Por día, entonces, no era planar. Si quedaron un parco de camiones son 8, y yo he hecho ya que es una conformadora, no solo debería estar sentido. Así es muy rápido a la moto, para... El problema es el asesoramiento del material. Entonces, ahí fue donde se empezó, yo creo que a abrazar, y por eso, pues igual aquí dentro de los comentarios, si se separa la vaginal, entre lo que se decía, que hacer un... O eso estaba haciendo yo mi proyecto, y a última, me desaparece por algunas situaciones. Me dicen, si tienes un tramo, que le vas a hacer el tramo de mando solo, necesitas de este, de este, de este, si recuerdas, si teníamos tablas de Excel, ahí estábamos viendo. Entonces, más o menos, tenías contemplado que ibas a ocupar, para poder hacer el movimiento, para poder hacer el movimiento, para ir para allá, de ahí por acá. Obviamente, hay situaciones muy críticas, donde sí se mueve la máquina de emergencia, en esta época, y más en esta situación, que hay inundaciones, que las redes van a dar para afuera, algunos puntos de emergencia. Creo yo, de no ser manejo, todavía tenemos que acordar, en el acuerdo del, del consejo. Entonces, si, quien esté de acuerdo, en unarle, el, el oficio, al consejero, a la equipatura, y a esa regreso, por lo que ha hecho, la manipulación de las manos humanas. Entonces, aprobado por los presentes, nos pasamos al punto 9-12, que se requiere, se refiere a puntos varios. A puntos varios, pues igual nos llevó la información, porque a lo mejor, la misma es que vas a traer, que son, de, de pescado, de pegas, es un grupo. Tengo de, de Conatlan, pegueras, también tienen, bastante material, para, ya comprado, y tenemos, están pidiendo, este, goteos, y, y, y la máquina. Es para el camino, eh, ay, como se llama, para mí, bagueres, para que, a mí, las bagueres, para los dulces, en pequeños. se estuviera, oye, la mañana, con Elena, porque traen, buena inversión ahí, compramos también, y vamos, creo que, no sé si, tres o sesenta millones, de prezadas. Sí. Y, y material, para estar ahí. Luego, tengo, una solicitud, de la altura, de mil villas, también, que tienen, tienen, material, y quieren, extenderlo. Y en esta, este, déjame ver, la escala, exactamente. Piden, maquinaria, para apoyar, en la terminación, de la, de la, de la, esa terminación, pues, el desarrollo rural, digo, no es del campo. gente, porque tengo, Juan Piqué, mi nombre, me tocó, ya, he hecho, que yo, no nos cometa, porque, mi nombre es un servidor, y es de, Ramón Pérez, Alviso, como siquiera, ahí pide, maquinaria, el programa, toda máquina, para la realización, de construcción, de la calle, Constitución, este, a mi punto de vista, deberíamos, determinarse, logras públicas, o, sus defectos, coordinados, por la presión de camiones, si les hace falta algo, pues, ahí se puede, necesitan, programar, así, como van a manejar los días, y hacer un calendario, de avance, es lo que les decía, desde la otra vez, ya no llegó información, vinculó la pandemia, y demás, pero no llegó información, como si había solicitado, aquí en la provisión, hay veces que no se puede, y hay veces que no se quiere, lo que pasa, es que, es que, Cristian, que cuando se llevaba eso, y, y, pues, se ocupó, el de donde el camino, anda ayudándonos, dice, hace falta personal ahí, pues, anda, anda ayudándoles, pero, yo no quería enseñar al topógrafo, pero, sí, pero, se ocupa, debe ser tres personas, no está de menos, y, ahí para la obra, además, yo, con el tema, yo esto, lo saco, con una estación, cosa que se me hace, no hay, pero, cuando no, con un cuerpo, para tener, 20 metros, el kilómetro, 600, y, yo, no puedo andar ahí, entonces, yo estuve de, topógrafo, en San Miguel, un trago de, de San Miguel, hacia la presa, una presión del camino, de 20 metros, con el brazo, me hice un día, nomás, que también, me paqué, porque, puse todo destacado, ya nivelado, en tres secciones, nada más, tres hilos, apagó a 20 metros, pero, bien, entonces, llegamos de las motos, pero, no hace cargas así, pues, parecía que andábamos, pasando pocos, con los motos, llegamos, y, no es, no es tan necesario, para mí, nada más, es para, hacer los niveles, sin pasar datos, como no hay, incluso, hay datos, que no van a hacer nada, porque, los motos que están llegando, con el tiempo que tienen, los hacen, con una morgera, o sea, con una morgera, en esos acuerdos, en puntos, aquí casi, en este, yo tengo, los puntos varios, igual se pueden manejar, como, si, se pueden mandar, a por ser, bueno, ahorita me pasas, si, para, 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 entonces, igual, nos lo votamos, no, no, es como, es como, un servidor, que me llega, nada más, como, con copia, nada más, se informa, por parte de él, ese es, uno, y creo que, por aquí, en medio, un servicio, de, 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 si, también, hay material, y, para, el servidor, que, eighteen, con cóm tremendas Ah, sí. , три díos, it's, el desbloqueo de un camino, que está en la van, Centa María, pero este problema ya tiene muchísimo tiempo y nadie da la solución no sabe ¿qué es la misma? para saber ¿cómo es la problemática? a ver, recordadelo ordenada de hecho, hazle copias ¿cata María? de hecho, ¿qué es la copia? déjame, ¿cuándo te lo entregaron aquí? déjame verles a los estáfagas, a la María ¿qué es la...? ¿qué es la...? ¿qué es la...? ¿no? pero el problema de los dos días... no... no sé cuáles se los tiene, ellos tienen dos problemas ah, se los pongo lejos, pero están de ordenada, ok dice el pasado... ¿cuál es qué? a ver, déjame ver otro... a ver... el pasado mes de agosto de 2019 representadas en el 14 de camino había sido dañados por tres horas a la retiración de la vía de precios atentados y no lo prepararon de inmediato nos estábamos con una resolución exigiendo cosa va a ver la reparación del camino eh, nos tocamos con la negativa de don Ricardo que nos ha sido el esposo de Doña Renfugio Franco Barra aduciendo que ese camino no nos gustaría nunca más porque a ustedes nos cabe recordar que el camino ya existía antes de las donaciones desde Don José Luis Cuellar Hernández y siempre había sido cruzado como tal como un camino rural, pero ahora el camino se encuentra cerrado por una rega bajo la llave de precios de Doña Renfugio Franco Barra ¿sí? 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 nada más así si necesitamos a ver qué... oye, yo parecía... yo creo que eran dos, 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 dos problemas en esta... unida por eso quería saber algo que prefería ellos tienen dos problemas ajá ¿de los tres? sí ¿eh? ¿eh? ¿preferente a eso? ¿preferente a eso? ¿me voy a explicar como está? no lo voy a explicar como está es una semilumbre de paso y está, la semilumbre de paso está establecida en la estructura de las plantas en plan de la propiedad está establecida la semilumbre de paso el problema se origina donde uno de los huellas ¿dónde? donde uno de los huellas vende vende el cerreno y desconoce la semilumbre de paso ¿sí? o sea, la vende por toda la semilumbre de paso entonces la semilumbre de paso prácticamente ya no la venición en el caso siguiente en la estructura siguiente ya no la venición señora porque ellos contan este reto no contan no contan no contan no contan no contan es una semilumbre de paso es una semilumbre de paso no contan entonces es un problema entre particular donde los eventales tienen que demandar ¿qué diferencia hay entre una semilumbre de paso y un premio de paso? la semilumbre de paso es donde una persona otorga el paso o un premio otorga el paso a otro o otros premios para que se comuniquen ok la semilumbre de paso la semilumbre de paso se presentan en dos tipos de semilumbre la semilumbre voluntaria y la soledumbre legal la semilumbre voluntaria es cuando la voluntad de la persona voluntariamente dice quita tu paso ya te lo tomas y la voluntad puede ser por un día, por dos días, por cinco días, por un año, por dos años, por tres años, mientras que vivan o mientras que vivan nosotros y ya entonces ya se acabó la voluntad la legal es cuando se obtiene mediante un juicio la que un juez determina esta es la semilumbre de paso y la semilumbre legal no tiene capacidad no es evidente permanentemente ¿verdad? en este caso la semilumbre existe por lo que está marcado registrada en el plano que se acompaña a la escritura del registro público de la propiedad ¿entonces es legal? no, no es legal porque no la otorgó un juez ¿si? pero si la establecieron voluntariamente y tiene un registro lo que quiere decir que si existe lo que ustedes dicen que por eso es que si, vamos a decir vamos a decir yo acabo un paso a un previo pero nunca aparece en el registro ni el dictamen no hay registro ¿verdad? no hay registro es obligatorio pero no hay registro pero la otorgo no hay registro y sin embargo a quien se lo toco le digo ¿sabes qué? hace un pan e incluso la vamos a matar en el plano de la escritura que ahí está la semilumbre es voluntaria pero tiene un registro o sea que ahí hay una diferencia voluntaria con registro y voluntaria sin registro al existir un registro dice que la semilumbre ha existido legalmente ahí aplican los términos legales donde los usos y costumbres y los derechos que se adquieren con el uso se adquieren un derecho por uso y costumbre por uso de tanto tiempo y por costumbre que haya sido el paso se va adquiriendo un derecho ok entonces yo digo quien tiene la semilumbre puede reclamar ese derecho que tiene de 3 años, de 5, de 10, de 20 años reclamar ante un juez y el juez se lo puede conceder ¿sí? como en este caso es más fácil porque la semilumbre se ha registrado si no hubiera registro de semilumbre en este caso sí estaba registrado pero sigue siendo particular a nivel de particulares y el particular ¿qué qué hace? demandar que el juez le reconozca que le reconozca porque el dueño independiente no reconoce la semilumbre pero si existe un registro puede comprobar que hay un registro que sí existía la semilumbre ¿y hay cualquier procedimiento? ¿quienes? demanda ¿quiénes? ¿cómo van a ser demanda? tienen que demandar ante un juzgado ante un civil demanda ¿ustedes ya le... ustedes sí que siguen desconociendo eso a la persona? claro hay muchas mil veces pero no... ¿pero no lo tienen? ¿también se han dado? 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 no se puede hacer nada ¿yo se les dijo que ellos vayan a donde? tienen que demandar claro ¿también se han dado? ahora ahora déjenme decirles ahí hay otro otro un agregado más que con el fin de que lo resolviera se le hizo ver a don jesús que fue el que vendió el teléfono ¿cuál es el tipo que se le hizo ver a don jesús? usted como mencionador debe haber decidido lo que no debería entender lo reconoció dice con el fin de que no tener problemas él tiene un derecho anexo al que le dio por un lado entonces yo les doy hagan su camino por mi predio ¿sí? hagan su camino por mi predio pero luego hay una pequeña distancia como de 30 metros que si ocupan pasar al predio de hacer números y sigue la negativa del predio que controla que ni siquiera es el pedacito que los quiere dejar pasar ¿sí? entonces por eso ellos tienen que demandar aunque el señor jesús les de el paso por su predio para que no está perdiendo se afecta finalmente a la gente les va a dar un pedacito para comunicarse y la otra persona no tiene no queda y por ese pedacito tienen que acosos van a tener demandar no no lo tienen que hacer estoy bien por las coordenadas ahí hay un camino por el otro lado 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 aparece en el lado parece como si hubiera no se que es si era camino o que era eso por el otro lado por el otro lado por el otro lado por el otro lado y ya sale un punto ahí por el otro lado no es ahí o sea como usted está las coordenadas están aquí si pero no es en este pedacito no es en este pedacito no es en este pedacito la gente por el otro lado si ese es por ese pues así es la llegada es lo que yo veo la llegada por este lado por el otro lado y esos son los pedacitos que no le dice usted por ejemplo el señor Jesús bueno, acepta su respuesta en este pedacito porque ve en este pedacito si la parte de la derecha ok entonces sería el camino que él les ofrece ok y cual se afectaría de la otra persona aquí tendría que una partecita del pedacito no mas un pedacito un pedacito eso es como un pedacito la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad que barbaridad es que ese es el pedacito yo por acá que pensé que era pedacito que aparece como desmontado el camino no se le contamos por ese pedacito no se le contamos por ese pedacito ¿qué es eso? ¿cuál es uno de estos? ¿te ve? el plano ahí está ahí acá el plano es que si yo lo puedo no se van a correr y lo voy a sentimiento de hecho es que se arregla el pedacito es que para que para que si las condiciones está tal como la empresa le tiene pues si está complicada si es que ya los van a hacer es que lo que van a hacer es No, es la entrada, incluso, incluso. ¿Y la gente cómo lo hace para todos sus predios? Lo tienen que buscar por otro lado. ¿Tú crees? Pues aquí van los dos caminos, la parte de tu acera. Yo creo que es la que llega a buscar su pertene. Bien. La servidumbre ya está establecida. Es el predio. Ya está. Es el camino. ¿Tú crees? Perfecto. Pítanelo. ¿Es este chiquito? Ese camino, ese delante, ese camino. Ese es bloqueado. Ese es bloqueado, más o menos, las coordenadas que trae el plan. Entonces, aquí hay un camino que aquí se ve por la parte de fuera, no sé si se colaboraría del mismo predio, por aquí pasa y ya llegan las propiedades de acá, pero no sé si este camino llega a estas propiedades, porque aquí ya no se ve. No. Más llegan como que se queden en este punto. Porque acá ya no sigue nada. Y aquí lo marcan en el plan como si fuera así, y va uno a él y llega a este punto. Entonces, no sé si lo... ¿Cómo se te tapan? ¿A dónde vienes? No, pues aquí tienes que apuntar el permiso. Te apagó la monedad. ¿Y ahí los? Ya van a preguntar. ¿Y la patrón de la patrón de la patrón de la patrón de la patrón? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se debe de levantar? ¿Qué es lo que se debe de levantar? Estoy seguro que gana. ¿Qué es lo que se debe? ¿Por qué? Por dos, por dos razones. Una, pero ahora se va a paritar. Y la fraccionar. La ley dice que cuando se fraccione, tiene que haber ingreso a todas las fracciones que se hicieron. Eso la ley multiplica por ley. Al fraccionar todo este terreno, tiene que haber ingreso a todas las fracciones justiciais. Así es. Y lo establecieron en el plan. Querían ser ingresos. Pero la fracción que recibió esa parte, a quien le tocó esa parte, vendió y vendió por todo el tercer minuto. Y ahí no, es una... Y quien compró, a ver si yo lo compré, ya no hay más. Y luego dice, y argumenta que porque dañaron la vitamina. Sí es cierto, también yo lo vi dañado. Pero las personas están diciendo, yo no es a repartar el pánico, ni siquiera para ver el tráfilo, meter los manos, si tú para hablaste, si tú para hablaste, si tú para completar, para levantar el piso, ni siquiera para eso no tiene que pasar. Entonces, ¿cómo va a repartar? Exacto. Sí. No hay nada de aprender a uno con otro cuando hago dueño. Uy. ¿Qué pasa en las elecciones de Inés que sí no dejan de sí? Hasta de, ni siquiera en las escrituras. Acá porque tenemos de la familia y por aquí nos dejamos, por aquí pasamos, pero ¿verdad? ¿Cómo de los secretarios de Inés? Ahí. Ahí. Ahí sí está establecido. ¿Sí? Es lo que usted dice, que tiene registro, tiene todo con usted. Así es. Por el hecho de que, por el hecho de que, por el hecho de que, por ley pública, haya camino, y por el hecho de que ya está registrado, se pide un recorrer, pero con estos dos, ellos van a hacer más. Sí, no. Pero usted tiene que hacer, promueve una remanda, no, después de los que. Oye, ¿y el otro? Sí, el de, el de, el de, el de, el de, el terrero, ¿en qué va a ser? Enrique hizo su cerca, ¿encerró? Pues explico por favor. Ah, ¿también puede verlo? Ok, gracias. Miren, el de, Miren, enrique, David compró, un predio, que lo parte, el camino, de preguero y el pasareo. Tiene a los lados. Para él, con esta decisión, que iba a acercar, una parte, un predio, una mitad de ese predio, una parte de ese predio, porque lo parte el camino. Y él empezó a acercar, con un lado de ese camino, su predio. Pero él no acercó, pegadito al camino, puso su cerca, no acercó el camino, pegadito al camino. Cuando hubo los reclapos, de que se daba, que se daba, que se daba el camino, que ya llevaba, con un sesento, se daba el camino, de ser destruida. Por el tamaño de ser, el político de ser, que está poniendo, el control de salvo. Sí, claro. Sí. Carisma. A él se le hizo ver, y cualquiera, bueno, cualquiera, si cualquiera fuera, ciudadano fuera, lejaba, tú me suceso, te volviste a poner allá, así, oye, me hubiera dicho el tiempo, claro. Sí. Claro. Me hubiera dicho el tiempo, y me hubiera dicho el tiempo, y me hubiera dicho el tiempo. O sea, igual, los ciudadanos, ¿por qué no vine a decir, cuando estaba con él, a tener las medidas? Así es. Esa es la obligación, de que se daba. Sí. ¿Dato de ese método? Yo vine a decir, cuando ya había, había una persona, es un gasto grande. ¿Cuál fue lo que dijo la persona? Tengo terreno a dos lados. ¿Sí? Los metros, se le dio para otro lado. Los dejo del camión. Se le dijo que ese camión, estaba proyectado a 20 metros. Yo lo supo, que es un problema. ¿Lo firmó? Sí, lo firmó. Y lo firmó. Yo creo, Raúl, a la hora que se le pidieron, a tener que probar los 20 metros, para tener que ir a ese camión. Ok. El problema surgió, donde, él empezó a sacar, a un talleón antiguo, que se usaba por un lado, por el que transitaba la gente, a ver, a los animales, a pagar el nudo antiguo. Y él se puso. No consideró a talleón. Incluso, parte del talleón, no estaba perfecta. En su crédito, una parte, no había cerca. Pero él colocó el cerco, y hizo todo el talleón. O sea, formó el talleón. Él respetó el talleón. Pero respetó de cierta forma, que le separó de su propiedad, pero tapó la entrada al talleón. ¿Cuál fue el reglamento? Las personas que tienen un talleón, ya no podían usar el talleón. Ok. Sí. Hay un buen reglamento. Conforme al reglamento, conforme al reglamento, a él se le dijo, en el camino, entre los que tenía su crédito y el crédito vecino, hay un guardaganado. Sí. El reglamento dice que todo guardaganado debe de haber una puerta de mano a un lado del guardaganado. Él colocó la puerta de mano. Incluso amplió el guardaganado, hizo más, más ancho, con su propósito, se puso la puerta de mano. Incluso del otro extremo, donde termina la propiedad de su vecino, sigue la propiedad de su esposa. Y también colocó puertas de mano. Para que la gente pudiera transitar libremente. ¿Cuál fue el reglamento del pregio vecino? Que no quiera que pase con el reglamento. Que no haya puertas para que pase. Que use el caipón. ¿Y el caipón se está rotando con la cerra? Sí, pero a partir de ese que dijo desde el momento que él firmó, se le puso que él tenía que dejar comunicar el caipón. Y también lo firmó. ¿Y si lo hizo? O sea, si desbloqueó el periódico. Ahí, ahí, ahí es entre los conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el previo vecino, que no quiere que pase con su periódico, fue ahí que tapó las puertas. Que puso de mano para pasar por el camino. ¿Sí? Si ni siquiera comunicarse nada. Entonces, ya hay un conflicto de sentimientos entre las personas. ¿Y ahí ustedes qué hacen? ¿Puedo verlo? ¿Hay ustedes que hacen igual más que la diferencia entre los periódicos o soledad? Sí, sí, sí. Si se aplica lo que dice el reglamento, el reglamento dice que no tiene conflicto o caminar por camino. Entonces, el río debe de estar libre y caipón. Tener la puerta para que se despegue. Y la propiedad vecina tiene que le dar las puertas de mano porque también dice que ayer su hombre trabajando tiene que haber puertas de mano. Ok. Simplemente, el reglamento dice eso y así debería ser. ¿Y Enrique cómo ha respondido a este reglamento? El sentimiento dice, dice, que me hago para tener una fuerza. No, pero no. Ya, entre ellos. Sí, pero no. hay un reglamento. Si se aplica lo mismo para ambos. Sí, ¿no? Pero además, los guardadanos deben tener puertas de manos para que pase y el reglamento debe de estar establecido. Ajá. Sí, entonces, paremos, paramos. Sí, claro. Y hasta hoy en día, ¿ese puesto no va a tener afecto? No. ¿Y eso puede decir lo que se va a hacer? Entonces, déjenme decirles. Dejen, déjenme decirles. A última hora, para, para, retenería la demanda de los vecinos, ¿sí? De los vecinos que reclaman el ingreso, el libre, el espacio. ¿Acordamos? Que de alguna manera por lo que se ha hecho se haga una puertita de mano que ya se hizo en Cerrafería con el rey. Y que la dirección vaya y la coloque para la gente de los vecinos. Esto del momento va a armar la demanda de las personas que piden... No sé si ya la colocarían porque la semana pasada ya iba a ir. Hoy voy a ir a tomar y me quiere que mañana vaya o vaya usted para ir a tener. Ay, sí. Entonces, eso, 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 no, no actúe de acuerdo con... Para el rey que actúa de cuando es un elemento. O sea, que ya tenga libertad al poner la puerta, ¿sí? Falta que la otra sociedad también retire las piedras que se colocaron en las puertas de mano. Sí, que es que se guardan algo. Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto. Quien se inconforma y quien tapó las puertas de mano no es el dueño. Ah, sí. El dueño es otra persona que ni siquiera quiere meterse porque está desmancomunal de la propiedad pero ya tiene asistado que es su propiedad pero no quiere meterse porque dice que ya tenemos visión para desmancomunal y yo le meto más de un gran pueblo más se le meto. Porque es un problema. Entonces, quien se inconforma por las puertas de mano realmente no es el dueño y quien tapó las puertas de mano no es el dueño del tren. Es dueño del precio o del precio o del precio o del precio o del precio que ni siquiera dice yo quiero mantener el mal. Yo quiero visión por mí. Entonces, está más fácil porque si no es el dueño ¿por qué acaba? ¿Cuánta veces? Yo ya voy a ver. Yo ya voy a ver. Yo ya voy a ver. Si... Bueno, yo ya voy a ver un litro de cien pero... No. Es que sí. A ver, trata que si yo yo no soy dueño de nada entonces yo voy a tapar cualquier camino y no importa los congentes que tengan interno. La persona conforme a lo que yo tengo y a lo que yo tengo. Aquí viene el otro problema. ¿Sí? De que ya ni siquiera el dueño ni siquiera el dueño otras personas familias del dueño amenazan y ofenden a las metas o a las personas. ¿No? No. No, no. No, no, no. No, no. Pero es... Este está en un levantamiento hecho que va a acudir seguridad pública que acudan desde la dictadura y que se haga objetivos. Pero es una autoridad. Es que no tocamos a sucesivir. Si vamos a personal. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Al poner esa puerta hasta llegó queda libre y las personas que le manden ya se calman un poquito por lo tanto. Lo que pasa es que al mismo tiempo el dueño es el dueño de la ciudad. Por eso me refiero a que si cuando se hizo o no sé si la escritura hacía muy antiguo Sí, sí. Ya tiene muchos años. Sí, ya tiene. Sí, sí. Es que lo que pasa es que con las nuevas y si están haciendo una situación de este tipo No. Ahora, ¿cuánto? Vamos a hacer el proceso. Ya, compraron el terreno. Lo voy a poner. Pero, el pez de aquí para acá y cuando vingues lo dejamos en tu sangre. Porque yo propongo en el terreno a la dos cosas. La primera a lo mejor es muy interesante para mediar el conflicto entre las partes y todo. Se deja entrar y ya tiene el uso generado por la ciudad para pasar. Porque también no tengo la posesión de la otra vez del callejón. Es una. Y la otra yo consideraría no sé si lo venga bien. Podemos hacer un igual punto de acuerdo donde se le modifique a Catasto para que en ese punto de la propiedad o en ese callejón cuando alguien va a mover las escrituras que no voy a ver. No, pero ya tienen todas las escrituras. Por eso, pero no estoy muy bien ¿por qué? Porque ahorita porque yo lo cierro entonces mando a mí otra vez agarro todo el callejón mando las escrituras y haz escrituras lo que hay aquí. No, no, no. No, es que es un callejón grande. No, no, no. Sí se hace. No, no. Sí se hace. Por eso estoy opinando que si se hace una notificación a Catasto donde se le diga que hay un callejón ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no se caerán y si no se caerán todo el verbo de un tipo. ¿Ahora qué? Bueno, sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya, ya. Para ver, ya para terminar este tema solo me queda una duda. El tema de las piedras a que esta persona sin ser el dueño las puso en caso de no retirarse ahí como pudieran ustedes como que no ¿qué es lo que se quiere? El reglamento establece también que cuando una persona andó así y se notifica que retire y si no lo haces el dictamiento podría ser. Ah, exactamente. ¿O el punto no puede haber caminado? El dictamiento podría ser. ¿Y que se vaya a venir en una noticia? Aquí, dejen decirles, dejen decirles, ya se también se consideró dentro de la Comisión Revoladora de Caminos. La Comisión Revoladora de Caminos acortó que se revise a fondo porque no hay una donación de la etiqueta de camino. No tenemos. Entonces, si no debemos necesitar la estructura del dictamiento de la etiqueta de su propiedad. ¿No está marcada el camino? No, el camino existe. La propiedad no lo ha donado el municipio. ¿Como todos? ¿Así son todos los que viven? Sí. Entonces, legalmente no nos compliquemos. ¿Sí? Que se haga una investigación y se busque que se haga la donación del camino para que el municipio ya tenga la autoridad. O sea, tiene el derecho. El contrario, está dentro de su escritura. Entonces, la comisión del lugar ahora dijo no, mejor no, para el paro de ahí. ¿Sí? Estamos dentro, hablando del camino actual, no del camino. No del camino, del camino. Por eso, si quitamos las piedras, la persona puede levantar el servicio, porque la autoridad de su escritura. No, porque el camino tiene el daño. Pero no está donado todavía el servicio. Entonces, también, ¿qué sería? 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 Se quita las piedras de acá, del callejón. ¿Y el callejón de quién es? El callejón puede ir a la puerta si no lo vemos. Ese es el callejón, el camino es el que no. En el caso, ve, teniendo que el camino parece que se quita las piedras, hay problemas. Ah, las piedras se taparon y las puertas de mano. ¿Qué está diciendo por qué? No, 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 y es de la propiedad de las piedras que pusieron para dentro de la propiedad. ¿A las puertas de la propiedad? ¿Ya ves? Para que tal vez no se entre la propiedad y como el camino no está donado el monocito de la nación que es como tal del terreno para el camino. O sea, si las piedras que pusieron es una propiedad que van a llevar para la puerta. Ponemos la puerta y luego y la olla para dar un avance y se le pide que en tantos días lo retire. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Cómo es el tipo? Pues ahí usted se ha tenido un momento en que se va a desconocer ya va a reconocer de la propiedad de que ya está, ya está sin nada de propiedades pero dice yo me pregunté pues ni siquiera me tomaron cuenta para nada y tenemos conflictos dentro de las propiedades por ese tipo y si actúo diciendo que es mi propiedad y para qué basen en mi propiedad de esto. La persona manifestó a mí me va a afectar en la propiedad que ya tenemos en los crámites que tenemos aquí. Entonces esperemos ya para ti esperemos ser usted. La solución está ahorita de que se ponga su parte de la mano para que el callejón puede libre y en cuanto resuelvan el problema que ya la persona es su propiedad ya la reconoce y toma la posesión ya la persona ya le dice entonces ya ya podemos salvar a ti muy bien muchas gracias vamos a ver gracias y se dan y se dan dos gracias así está ya ya entonces la clasura siendo las 16 16 del día 8 de julio de las 20 de aquí vamos por la clasura de esta sesión número de la comisión de desarrollo muchas gracias gracias bueno felicitarlo